La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba Las algas y las ramas en sombra la asombraban Y el ruiseñor cantaba por la muchacha blanca Vino la noche clara turbia de plata mata Con peladas montañas bajo la brisa parda La muchacha mojada era blanca en el agua y el agua llamarada Vino el alma sin manchas con mil caras de vaca Vierta y amortajada con heladas y hernaldas La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas Y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas La muchacha dorada era una blanca garza y el agua la adoraba La muchacha dorada era una blanca garza y el agua la adoraba La muchacha dorada se bañaba en el agua y el agua se doraba La muchacha dorada era una blanca 인을賞